Quiero mostrarles unos videos. Uno es del sobrino de López Calleja y otro es del general Del Pino. Así que, Jan, porfa, si me puedes poner... Jan? Ah, ok. Señor compatriotas cubanos y hermanos de armas, les habla el general Rafael Del Pino a nombre de los militares objetores de conciencia. Llegó la hora del pueblo. Nuestros hermanos y hermanas están exigiendo libertad y que se vayan los tiranos. Mientras hago este llamado, las protestas masivas contra la dictadura se han extendido a la mayoría de pueblos y ciudades prendiendo la llama de la rebelión de un pueblo que ha dicho basta. El puñado de traidores mafiosos que se han apoderado de Cuba están desplegando tropas antimotines mientras preparan su fuga por si eso no les funciona. Los militares de honor tienen el deber de incumplir esas órdenes ilegítimas y asesinas. Quien las ordene debe ser detenido. Todos podemos darnos un abrazo y comenzar la construcción de la nueva Cuba que nos merecemos. El momento es ahora. No defraudemos al pueblo. Protejamos a nuestro pueblo. No a sus tiranos. Mi nombre es Carlos Alejandro Rodríguez Ale. En estos momentos no estoy en Cuba. Me fui de Cuba por temor a represalias de mi propia familia por proyectarme en mis redes sociales a favor de los derechos humanos y del diálogo entre los intelectuales y artistas con el gobierno en Cuba. Mi familia es parte de las familias que están en el poder de Cuba. Mi tío es el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Mi primo es el nieto de Raúl Castro Ruz. Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Y a ellos están dirigidas estas palabras, como al resto de mi familia y al resto de los militares en Cuba. A un llamado a la concordia. Y a que le pongan las armas. Que se inicie en Cuba un proceso de transición a la democracia. Y al pueblo demostró que no los quiere más en el poder. Escuchen a su pueblo. Cese la violencia. Cese la encarcelación. Cese la represión en Cuba. No sean responsables de más derramamiento de sangre. Cuba ya demostró en la calle de todo el país que no está de acuerdo con su gobierno. Que es un gobierno fallido. Que lo ha llevado a una situación de crisis sanitaria, económica, social y política. Ustedes culpan al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha demostrado que no va a intervenir militarmente en Cuba. Basta de represión. Le pongan sus armas a un llamado desde el amor. Que le tengo a mi familia. A mi país. A los cubanos todos. Y a la humanidad. Porque no olvidemos que patria es humanidad. En este video que ustedes ven aquí, el secretario de Estado Blinken me promete, ante el Comité de Relaciones... Un poquito más adelante. Hace falta más videos como ese. Que acabamos de ver de ese niño. Yo le estaba preguntando a Giselle, porque Giselle nos decía que tú lo conoces, que estudió contigo. Sí, él es de mi generación, Elisa. Estudiamos en la misma época. ¿Y dónde está viviendo él? Él está en Europa ahora. ¿Y cómo era en aquel momento? Él siempre ha sido un muchacho muy... Él es muy amistoso, cariñoso, muy sociable. Pero realmente nunca estuve tan cerca de él para que me comentara, sabes, cuestiones como las de Cuba, de hablar bajito. Cuando vas a emitir el opinión política. Claro, pero todo el mundo sabía quién era allí en la escuela. Sí, es un muchacho que había conocido. Todo el mundo sabía que él era quien era. También saben de la familia que viene. ¿Él es actor? Él es un actor muy bueno. Casualmente hoy yo estaba hablando con una amiga y me dice... Yo le dije, yo vi el video, honestamente te voy a decir lo que sentí. Yo lo vi y yo dije, ¿esto es verdad? No es. Yo tuve dudas, honestamente te lo digo. Hoy seguía con mis dudas y hablo con una amiga y me dice, yo lo conocí. Y siempre fue la ovejita negra de la familia. ¿Tú también? Claro, te puedo decir. Ajá. A mí lo que me parece es que está nervioso. Está muy nervioso, está muy nervioso. A mí me parece que está nervioso y por qué me parece que está nervioso es que no estamos hablando de un chamaco que se robó tres goles en la esquina. No, no. Estamos hablando de un tipo que está muy cercano a esos círculos de poder y ha tomado esa decisión. Yo lo conozco. Hicimos alguna cosa juntos. Él es actor. Y esto que él está haciendo hoy es como el no cruzusta. O sea, es donde parece que ya él no pude más y llegó a este nivel. Pero él es bocón de siempre. De siempre. Tú te metes en lo... Porque siendo actor puede estar... O sea, tú entras en los sitios de él y dale para atrás. De siempre. De siempre. Yo siempre decía. Y mira dónde llegamos. A mí me parece... Genial. Lo más grande del mundo. Me parece... Aunque mi abuelo hubiera dicho tanta amabilidad, me confundo. Bueno, quiero decirte... Sí, que a este punto uno desconfía tanto de esa cosa porque, sobre todo de esa familia, pero sí se ve muy nervioso. Pero él sabe por qué tiene que estar tan nervioso. Quiero decirte que hay personas en el chat como Jorge Martínez que dice, ojo, que ese mensaje no me suena real. A mí me... De pronto, de verdad, pues además yo no lo conocía de nada. No como tú. No, yo primera vez que lo veo. Teniendo en cuenta que es actor, puede ser que no sea real, ¿no? Pero bueno, ustedes dicen que lo conocen. Él está nervioso. Lo cierto es que no hay prueba de lo contrario. Exacto. Porque además... Él es un tipo que es sobrino de López Calleja y está dando la cara, se fue de Cuba y está diciendo esto, esto y esto. A ti te puede... a ti te puede acertar la duda, estás ahí, te coges el peperillo, pero tú no tienes prueba de lo contrario. Claro, pero además, siendo sobrino de quien es, lo puedes mandar a matar, fácilmente. Y no mente y está en España. Es un lugar que la nueva... Por eso te digo, nervioso tiene que estar. Sí, sí, sí. Nervioso tiene que estar. No, y más ahora en este momento de España. Es más que nervioso. Sí, y más ahora en este momento que el gobierno es... Este momento de España es terrible. Tiene la completa, total.